a el clima de la grande a este te parece un último amigo a este te parece un buen pedo esa ya te piensas no no masito masito e acabando buenisimo incapacitado uuuu eeeh es riquito Que se toma el batalma que grita para el niño que esta bien Kiko para el hueso Ajo que no quiero a los rambulos Kiko para el hueso Puta Kiko para el hueso Mira Kiko ¿Que tienes una lepetita? Si lo entiendo Kiko para el hueso Kiko para el hueso ¡Suscríbete al canal!